Es una satisfacción personal y al mismo tiempo significa una gran responsabilidad. Nuestro trabajo motiva a que sigamos trabajando y luchando porque la mujer siga ganando espacios en el entorno profesional. Pero a mí me gustaría comentar que el llegar a donde he llegado es gracias al apoyo que he recibido de mi entorno familiar y de mis mentores en la vida profesional. Debemos conjuntar esfuerzos para lograr que en la legislación mexicana se incorporen en la igualdad de género pero con un enfoque diferenciado y en temas sustantivos. ¡Gracias!